¡Sí! ¡Vamos ahí! ¡Estreno! ¡Muy bien! Hoy voy a dormir en nuestra cama y todo sigue igual El aire en nuestros datos, nada cambiará Difícil olvidar que estando aquí Te quiero, te quiero y creo que hasta más que a ti La piedra venganosa no te deja ver Me siento mutilada y tan pequeña Ven, recuéntamela de ti Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Amar Yo no podía soportar No te entamblarla de querer Quisaría escucharte y ser el cupón Pensé que ya no había nadie más que tú Fui tu piga y fui tu compañera Ahora no le miré Muy profundamente para olvidar Quisieras a la muerte para no pensar Yo no pa' quitarme esa amargura Ven Y cuéntame la verdad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!